Así es como puedes convertir literalmente a cualquier persona en adicta a ti, de acuerdo con la psicología oscura, y advirtiendo que esto es extremadamente poderoso, así que úsalo sabiamente. Hay seis necesidades humanas fundamentales, y si logras satisfacer solo tres de estas necesidades, se volverán adictos a ti. Certeza, significa ser su sistema de apoyo que necesitan para sentir que pueden contar contigo. Variedad, es ser espontáneo y agregar un poco de sabor a sus vidas. Significado, significa hacerlos sentir importantes. Amor y conexión, significa hacerlos sentir amados física y emocionalmente. Crecimiento, necesitan sentir que están creciendo y evolucionando en su presencia. Y por último contribución, necesitan sentir que están aportando valor a tu vida que están agregando valor a ti.